Veracruz, el pasado miércoles por la noche un estudiante de medicina fue secuestrada por tres sujetos, quienes la subieron a un auto, en Boca del Río Veracruz, cuando la joven intentaba abrir la puerta de su casa. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad. Investigan secuestro de estudiante de medicina de la Universidad Cristóbal Colón, en Boca del Río, Veracruz. www.pig.twitter.com.g75ifrifn.hector.gimenezlandin. Septiembre 13, 2018. En el video se observa cómo la joven desciende de un taxi. Ella saca sus llaves para ingresar al edificio, y en cuestión de segundos llega un automóvil blanco del cual bajaron tres sujetos vestidos de negro. Uno de ellos se acerca a la joven y comienza el forcejeo. Al ver que ella se resiste uno más ayuda a someterla, y entre los dos la arrastran hasta la puerta trasera de la unidad en donde el tercer sujeto les ayuda a subirla. Acto seguido, los tres suben al auto y huyen del lugar. La mochila de la víctima quedó tirada afuera del portón que intentaba abrir. La grabación marca que el hecho se suscitó a las 8.05 de la noche, este jueves. Jaime Tellez Marí, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, confirmó el secuestro de la universitaria, y comentó que el caso será investigado por el área de atención al secuestro de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, informó que el caso se investiga desde la noche del miércoles, y calificó el hecho como un tema delicado. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la universitaria. Información de Animal Político Astro.